¿Seguro que en algún momento de tu vida has escuchado Raspberry Pi y te has quedado con cara de idiota porque no sabes lo que es? ¿No? Si ese es tu caso, bienvenido a la vida moderna y tranquilo, has llegado al lugar indicado Porque hoy, ahora sí, hoy y ahora vamos a hacer un pequeño vídeo explicando qué son estos pequeños ordenadores y para qué sirven Así que no te pierdas el vídeo completo porque empezamos ya mismo Por fin te he encontrado, siento que tenemos una gran conexión ¿Por qué pagar más? Tu ordenador barato en Infocomputer Buenos días jóvenes y no tan jóvenes del universo ¿Qué tal están? ¿Cómo les va la vida? Espero que estupendamente porque nosotros aquí en el estudio de Infocomputer estamos de muerte Bueno, en serio, señores, cuídense, hagan deporte y alimentense bien Y tampoco dejen de suscribirse al canal, sí, aquí debajo en el botoncito rojo Y si les mola el vídeo también pueden darle al otro de me gusta, que no cuesta nada muchachos El caso es que hoy vamos a ver cómo son estos mini, super, mega pequeños ordenadores que últimamente están dando mucho que hablar Así que metemos la intro, amigos, y nos ponemos con el tema ¡Vamos allá! Para encontrar su origen tenemos que irnos hasta mi querido UK porque es allí donde nació como una organización caritativa la Fundación Raspberry Pi en 2009 Cuyo main goal era el de animar a los niños a aprender informática en las escuelas Ahora mismo es relativamente frecuente encontrar ordenadores y tablets en las aulas Pero no es un recurso asequible al que puedan acceder todos los centros ni todos los países Como alguna vez hemos comentado, aquí en España, Alemania o Inglaterra Los 35 euros aproximadamente que cuestan o libra o dólares igual no es mucho dinero Pero vete a Senegal o a Sri Lanka y me cuentas cuántos días como una familia con ese dinero Así que este proyecto iba sobre todo más enfocado a esos lugares que no tanto al primer mundo La Fundación Raspberry Pi quería hacer llegar la informática a todos los usuarios con esta sencilla placa Que fuera lo suficientemente potente como para hacer las tareas más comunes de cualquier ordenador Llevando la informática al alcance de todos los usuarios Así que lo primero, ¿qué es Raspberry Pi? Bien, la Raspberry Pi es una placa de microordenador de pequeñas dimensiones A la cual se le pueden dar multitud de usos como vamos a ver ahora después Este ha pasado por varias versiones pero continúa con su reducido precio de aproximadamente 35 dólares Y para funcionar utiliza un sistema operativo conocido como Raspbian Que está basado en Linux y es en cierto modo especial para aprovechar el hardware de este ordenador Lo bueno es que además de Raspbian han aparecido multitud de otros sistemas Que hacen de la Raspberry Pi un microordenador súper válido para múltiples fines Ya sea como centro multimedia, emuladores de máquinas recreativas y un sinfín de más cosas Pero como ya he dicho hay muchos otros sistemas operativos que podemos instalar A pesar de que el que se recomienda es el Raspberry Pi Pi OS Ya que está optimizado para este tipo de hardware Pero siempre tenemos otras opciones diferentes como estas No las voy a mencionar todas porque realmente hay muchas pero si las más relevantes Y son estas Primero encontramos el Windows 10 Lot Core Que como vais a imaginar es una versión del sistema operativo de Microsoft Windows 10 optimizado Para dispositivos de pequeño formato con o sin pantalla También tenemos el Ubuntu Mate Que es una distribución con el entorno de escritorio Mate Muy ligero y con un diseño bastante moderno Libre ELEC Que es una difurcación sin ánimo de lucro de Open ELEC Optimizada para la ejecución de Kodi Esta puede ser la función más famosa ya que nos permite convertir la Raspberry Pi En un centro multimedia muy competente y además muy chulo Y por último podemos encontrar el PINET Que es una versión del sistema operativo Ubuntu Server Desarrollado para aulas de informática Y por último está PINET Que es una versión del sistema operativo Ubuntu Server Desarrollado para aulas de informática Que permite el control remoto del sistema operativo Por parte del administrador del aula de informática O del profesor mediante una serie de scripts Y dejando ya de lado un poco el tema de los sistemas operativos Hemos de comentar también la cantidad ingente de accesorios Que podemos conectar a la Raspberry Pi Ya sean cajas con refrigeración pasiva de Cooler Master Periféricos para conectar a sus PINET GPIO Con los que podemos hacer muchísimas cosas Conectar cámaras NOIR Sintetizadores de TDT Pantajas táctiles Módulo Wi-Fi Y un sinfín de etcéteras Pero ¿Cómo funciona realmente una Raspberry Pi? El funcionamiento es el mismo que un ordenador de sobremesa Ya que fundamentalmente tiene los mismos componentes Las placas Raspberry Pi se basan en un socket de arquitectura ARM De bajo consumo y buen rendimiento Estos se acompañan por un modelo de memoria RAM Cuya capacidad varía según el modelo Y suelen tener varias salidas de vídeo para conectar pantallas Y ya sea en las versiones más antiguas Se agrega un conector jack de 4 bolos Para entrada de micro y salida de audio Cuentan también con un lector de tarjetas Donde se instala el sistema operativo a modo de disco duro Y disponen de varios puertos USB Y disponen también de una gran cantidad de conectores GPIO como ya dije antes Para poder desarrollar una gran cantidad de diferentes proyectos Así que para ponerlo en funcionamiento Tan solo tenemos que conectar una pantalla Un ratón, un teclado Y grabar el sistema operativo para Raspberry Pi en la tarjeta SD Ya solo quedaría conectarlo a la corriente Y puedes empezar a funcionar con total normalidad Ahora mismo la Raspberry Pi Pi 4 es la versión más moderna Y cuenta con un conector gigabit ethernet Y una tarjeta wifi y bluetooth integrada Este modelo también tiene un conector de alimentación de tipo USB-C Y dos conectores MI-PI Uno para display y el otro para una cámara Pero también es que podemos encontrarlos en otros formatos y modelos Que vamos a comentar ahora mismo Tenemos por un lado las versiones Pi Model B Que son las placas de tipo completo Que incluyen puertos ethernet y puertos USB Puedes encontrar las variantes del Pi Plus Donde el Plus nos indica variaciones o pequeñas actualizaciones Las versiones más modernas de estas placas agregan conectividad wifi y bluetooth Por otro lado encontramos las versiones Pi Model A Estas placas suelen ser un poco más compactas que las Model B Y normalmente tienen un formato cuadrado Podemos decir que son las versiones más sencillas de la Raspberry Pi Ya que tienen más limitaciones en cuanto a la conectividad Las Model A suelen tener un solo puerto USB Y no tienen puerto ethernet Y suelen ser bastante más económicas que las Model B Vamos ahora con las versiones Pi Zero Este tipo de placas tienen un formato súper reducido y de forma rectangular Y tienen un consumo energético realmente bajo Todos los modelos disponen de un micro USB y un micro HDMI Y salvo la primera versión de Raspberry Pi Zero Todas las demás cuentan con conectividad wifi y bluetooth Esta es la verdad que tienen un precio súper reducido por debajo de los 20 euros Vamos ahora con las versiones Pi 400 Que posiblemente son las versiones más particulares en las que podemos encontrar En ellas tenemos una Raspberry Pi dentro de un teclado Lo cual es una solución muy interesante si queremos tener un ordenador súper compacto Este dispone de un procesador potente de 4 núcleos, 4 GB de memoria RAM, conectividad wifi y bluetooth Además de dos puertos USB 3.0, un puerto USB 2.0, dos micro HDMI e incluso un puerto GB Y por último tenemos las versiones Pi Pico En cuyo caso no es un ordenador compacto sino más bien un micro controlador Que se basa en el procesador RP2040 Desarrollado por la propia compañía Está pensado para ser usado sobre todo para proyectos de tipo do it yourself O sea, háztelo tú mismo Tiene un precio de tan solo 5 dólares y carece de cualquier tipo de puerto de conexión Y también de conectividad inalámbrica Es más como un pequeño extra para conectar a la Raspberry Pi Y ahora la tercera pregunta que puede que sea la más importante Y es ¿Para qué sirve y qué podemos hacer con una Raspberry Pi? Con muy buenas palabras podemos decir que la Raspberry Pi y su sistema Raspbian Sirve para llevar la informática a todo el mundo Ya que con ella puedes realizar las tareas más comunes de un ordenador Pero tan solo por un precio de 35 euros Puedes navegar por internet, mirar el correo, mirar vídeo, reproducir música O sea, lo típico que puedes hacer con cualquier tipo de ordenador Todo esto por un precio muy, muy reducido y en un tamaño mucho menor Especialmente los modelos de 4 y de 8 GB de memoria RAM Son ideales para crear un PC de trabajo o un PC doméstico Puedes instalar cualquiera de los sistemas operativos que hay disponibles Y usarlo ya sea para trabajar, para entretenernos o para estudiar un poquito No penséis en jugar porque no va a dar de sí También podemos usarla como ordenador portable Aunque ojo, no portátil Ya que dependeremos de la corriente de una pantalla, de un teclado y de un ratón Pero dadas sus diminutas dimensiones La podremos llevar en un bolsillo o en una mochila Junto con el adaptador de corriente Lista para conectarla a cualquier sitio Donde lógicamente tengamos una pantalla y un enchufe Otro de los usos comunes para una Raspberry Pi Incluso si es un modelo anterior a la actual Y ya la tienes un poco abandonada Es instalar el sistema operativo con centro multimedia Kodi Para usarla como un reproductor avanzado en tu televisor Aunque tu televisor ya tenga Smart TV Con Kodi tiene muchas más posibilidades Gracias a las múltiples opciones que nos ofrecen los add-ons que incorporan Personalmente esto lo he usado y está bastante bien Algo lioso para mi gusto Pero admito que no tuve la paciencia suficiente como para sacarle todo el partido que me hubiera gustado Pero estoy seguro que si hubiera invertido un poquito más de tiempo Pues lo hubiera, digamos que lo hubiera disfrutado mucho más Y de igual forma que hay un sistema operativo especial para Kodi También los hay y muchos además para simular una máquina recreativa de tipo arcade Gracias a sus múltiples conexiones USB y el conector GPIO Incluso se pueden conectar palancas analógicas igual que las antiguas Monitores también de tipo CRT y altavoces mono Y meterlo todo en una caja de aspecto similar Pero con la posibilidad de incluir miles y miles y miles de juegos De todo tipo de máquinas y videoconsolas antiguas Y este es yo creo el principal uso que se suele dar a estos cacharros Y particularmente es el que yo le he dado Pillas un par de mandos, lo conectas a la tele con un HDMI Y puedes jugar a todos los juegos de tu infancia Da igual, la consola que tuvieras en 1994 Puedes tenerlas todas Y lo mejor de todo, con todos los juegos Yo recuerdo jugar a la Master System 2 y el juego que venía de serie Al Alex Kip También al Bamba Return cuando salió la pedia del pingüino Y algunos otros más Lógicamente los que más molan son los juegos de la Neo Geo Y los de las máquinas recreativas que están súper súper guapos Y te puedes pegar alguna que otra tarde pegándoles fuego Y más allá de los juegos también tenemos otras opciones súper interesantes Como por ejemplo, podemos montar una superficie LED interactiva Si quieres darle a tu casa un aire un poquito más freaky Puedes crear una mesa con pantalla interactiva de manera sencilla La mesa reacciona al contacto de objetos con diferentes tipos de animaciones de colores O podemos aprovechar a jugar al Tetris con nuestros invitados Mundo Minecraft Gracias a Minecraft P Edition Podemos personalizar el código de Minecraft Para poder manejar los objetos en el juego como queramos Una idea realmente buena Que seguro que a más de uno le va a encantar probar Luego también tenemos uno súper divertido Y es Ted The Toaster Puedes crear una tostadora o un asistente de voz Pero también puedes crear una tostadora que habla Que incluso mola más Eso pensaron los desarrolladores de 8 bits and bytes Que han creado una tostadora que habla Con la que puedes hablar y que se llama Ted Sin duda, un proyecto súper divertido y ameno Videoconferencias Debido a la pandemia COVID-19 Ha pasado mucha gente a teletrabajar Una solución muy interesante para aquellos que tengan que hacer muchas llamadas Y no quieran gastar mucho dinero Pueden utilizar una Raspberry Pi Para crear un sistema destinado a videoconferencias Con una cámara, como dijimos antes, Noir Que tiene una calidad bastante floja Pero la verdad que funciona realmente bien Luego también otra de las cosas que podemos hacer con la Raspberry Pi Es un Magic Mirror Quizá uno de los proyectos más interesantes que podamos desarrollar en la actualidad Es un espejo unidireccional Y en su parte trasera esconde un monitor y una pequeña Raspberry Pi Nos muestra información del tiempo, la hora, la actualidad, nuestro calendario Y cualquier otra cosa que podamos imaginar Es un estilo a los Alexa que hay ahora mismo con pantalla Pero en versión Raspberry Otra de las cosas interesantes puede ser también convertirlo en un medidor de calidad del aire Algo también muy útil en los tiempos que corren del COVID Y es que podemos crear una estación que nos permita medir la humedad del aire Y la concentración de las partículas Esto nos permite saber la calidad del aire y la humedad del mismo sitio donde estamos ubicados Domótica, si estás pensando en automaterizar tu casa Puedes hacerlo también con una Raspberry Pi Mediante estas sencillas placas podrás controlar la calefacción, la iluminación, las persianas Y cualquier otra cosa de nuestro domicilio que nos imaginemos Esto permite controlar nuestra casa fácilmente y acondicionarla antes de llegar Y además ahorrando mucha energía y mucho dinero También podemos hacer un sistema de seguridad Podemos crear un sistema de videovigilancia para nuestra casa por muy poco dinero Tenemos la posibilidad de crear un sistema de seguridad avanzado Que ojo, monitorice los movimientos del exterior o interior de nuestra casa Y que nos notifique al instante Se puede incluso programar para que nos mande una fotografía Mediante mensaje de Telegram cuando pase algo Rollo seguridad direct total Y por último, mi opinión Que puede ser que sea interesante o no Pero yo os la digo Como podéis ver, hay una gran cantidad de versiones de la Raspberry Pi Pensadas para cualquier tipo de uso que queramos La lista de proyectos que podemos llevar a cabo tan solo está limitada Por nuestro conocimiento y nuestra imaginación Si buscamos un poco por las redes podemos encontrar una gran cantidad de cosas diferentes Y documentación para construir casi cualquier cosa Así que yo os digo Si este video llega a 500 likes Me comprometo a hacer algo muy, muy guapo Con una Raspberry Pi que tengo en casa Así que nada más queridos amigos Hasta aquí hemos llegado con el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Y les haya sido súper interesante No olviden dejar un like aquí debajo Y suscríbanse para no perderse nada de lo que vamos subiendo semanalmente Muchas gracias señoras y señores Nos vemos pronto Hasta luego